Por ti, por ti, por ti, por ti Muerta a luz de sueños Buscar el amor Ella cantaba Alma de estrellas Ojos negros Brillo que ciega No ganaba aquel temo cruel Pero su voz es toda la miel Con su dulce eco El corazón agita Única y pura La más bonita Ponte los ochenta Su esencia suena Como diva En lo alto vuela Con su dulce eco El corazón agita Única y pura La más bonita Ponte los ochenta En su esencia suena Como diva En lo alto vuela Por ti, por ti, por ti, por ti Muerta a luz de sueños Musa del amor Tú eres la estrella Esta gran canción La que vive fuerte En el corazón Aunque el mundo No te vio ganar Siempre estarás En el primer lugar Por ti, por ti, por ti, por ti Muerta a luz de sueños Musa del amor Muerta a los jueces Ni su error Ella es la reina El gran amor Su canción vive Su luz no cesa En el pecho Su nombre pesa Por ti, por ti, por ti, por ti Muerta a luz de sueños Musa del amor No importa a los jueces Ni su error Ella es la reina El gran amor Su canción vive Su luz no cesa Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Marta a luz de sueños Musa del amor Ella cantaba alma de estrellas Ojos negros, brillo que ciega No ganó aquel premio cruel Pero su voz es toda la miel Con su dulce eco El corazón agita Única y pura La más bonita Pop de los ochenta En su esencia Suena como diva En lo alto vuela Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños No sale el amor Tú eres la estrecha La gran canción La que vivo fuerte en el corazón Aunque el mundo no te dio ganar Siempre estás en el primer lugar Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Marta a luz de sueños No sale el amor No importan los jueces Y su error Ella es la reina El gran amor Su canción vive Su luz no cesa Y en el pecho Su nombre pesa Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Marta a luz de sueños Marta a luz de sueños No sale el amor No importan los jueces Y su error Ella es la reina El gran amor Su canción vive Su luz no cesa Y en el pecho Su nombre pesa Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Marta a luz de sueños No sale el amor Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Marta a luz de sueños Musa del amor Ella cantaba Alma de estrellas Ojos negros Brillo que ciega No ganó aquel premio cruel Pero su voz es toda la miel Con su dulce eco El corazón agita Única y pura La más bonita La más bonita Porque en los ochenta En su esencia sueña Como diva En lo alto vuela Con su dulce eco El corazón agita Única y pura La más bonita Bote los ochenta En su esencia suena Como diva En lo alto vuela Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Musa del amor Si eres la estrella La gran canción La que vibra fuerte en el corazón Aunque el mundo no te dio ganar Siempre estarás en el primer lugar Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Musa del amor No importa No importa los jueces No importa los jueces Y su error Ella es la reina Le ganan amor Su canción vive Su luz no cesa En el pecho Su nombre pesa Por ti, por ti, por ti, por ti Marta a luz de sueños Musa del amor La taza Gracias por ver el video.